La selección de Perú logró volver a disputar un mundial tras 36 años de ausencia, y pese a que ya quedaron eliminados, los primeros juegos de los incas en Rusia sirvieron para que un peruano de nombre Luis Soto, narrara por primera vez en quechua los duelos mundialistas de su combinado nacional. La increíble historia fue dada a conocer por The New York Times que relató cómo se entrenó Soto, quien conduce un programa deportivo en Perú, para llevar a los habitantes de los Andes peruanos la máxima fiesta del balompié en su lengua nativa, a través de la radio. Para lograr su objetivo, el comunicador tuvo que aprender alrededor de 500 términos y frases que fueron adaptadas a la jerga del fútbol, además de crear palabras, por ejemplo, una para decir balón. Luis Soto ha sido la sensación por narrar en quechua, el mundial en Rusia. Foto, la prensa del sur de Tamaulipas, con el fin de prepararse para la Copa del Mundo, Soto, de 44 años, pasó meses practicando con vídeos de partidos para perfeccionar su velocidad y tono, sabiendo que sus radioescuchas, cientos de miles de ellos, están viviendo por primera vez en su lengua nativa el importante momento deportivo de Perú, detalló el medio internacional, vacío en las nubes, sachando la tierra, comió mucha quínoa, y, construyó carreteras donde solo había unos senderos estrechos, fueron algunas de las frases con las que Luis Soto les da un toque muy especial a sus narraciones, todas ellas que resaltan la vida en su natal Cusco. El quechua es un idioma creado por los antiguos incas y el cual se habla en gran parte de la región andina sudamericana como Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Argentina. Se estima que alrededor de 12 millones de personas hablan esa lengua, podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva. News terminó el sueño para Perú, Francia los elimina del Mundial Récord. Es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.